Así como en Coatzacoalcos, también saldrá del aire Amor FM en el municipio de San Andrés Tuxtla. La noticia fue divulgada en redes sociales por la locutora Ariana en un mensaje para despedirse de todos los radioescuchas de la frecuencia del 103.9 de FM. En Coatzacoalcos, el pasado martes 28 de junio, salieron del aire las estaciones Amor FM y La Comadre, mismas que pertenecen a Grupo Asir. Brian Codel, como se hace llamar en Facebook, tiene un solo propósito en su mente, terminar a como dé lugar sus estudios. Hace poco, este joven oriundo del municipio de Coatzacoalcos entró a un concurso en el que la dinámica era promocionar con una publicación en redes sociales su escuela. La dinámica de ese certamen consiste en que el video que tenga más reacciones me gusta, pueda ser acreedor a un premio en efectivo. El joven Brian del Ángel Coto Delfín ideó entonces una manera de que su publicación tuviera más like en Facebook, regalando pasteles en el malecón. Este chico cursa el sexto semestre del tecnológico de Coatzacoalcos y espera cumplir el sueño de culminar la carrera de ingeniería en mecatrónica. De nueva cuenta, el domo del Parque Benito Juárez García de Villa Allende funcionó como sede de la jornada de vacunación contra el COVID-19, en esta ocasión para niños y niñas de 5 a 11 años. Esto se debe a que en el primer día de la aplicación de la dosis, muchos padres y madres se quejaron de que pasaron mucho tiempo bajo el sol y tardaron en ingresar al hospital para que sus pequeños fueran inmunizados. En este módulo también se aplicaron primeras y segundas dosis para personas de 12 a 17 años refuerzo a mayores de 18 que no han podido acudir y también a mayores de 18 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna, así como para quienes requieran cerrar su esquema de vacunación. El director de la Oficina de Atención a Migrantes en el Estado de Veracruz, Carlos Escalante Igual, explicó que están listos para atender a las familias de migrantes veracruzanos fallecidos en el trailer que fue abandonado en San Antonio, Texas. Aclaró que al momento desconocen el número de estas personas y de qué municipios podrían ser oriundos. En entrevista expuso que por parte de la oficina a su cargo ya cuentan con expedientes armados de gente que se ha acercado en búsqueda de sus familiares. Esta noche se realizará la quema del mal humor para dar pie a las fiestas del carnaval en el puerto de Veracruz. Desde este mediodía, una imagen que representa al virus que provoca el COVID-19 fue colocada en el Zócalo de la ciudad para incinerarse durante esta celebración. La presentación musical estará a cargo de los flamers y a partir de ahora vendrán cinco días de música, baile, desfiles y conciertos masivos. El secretario de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, José Luis Limafranco, informó que a unas horas de que concluya el programa Canje Seguro conviene, como parte del reordenamiento vehicular, alrededor de 250 mil propietarios de unidades automotores no se han puesto al corriente en el pago de las obligaciones fiscales. Se trata de aquellos con mayor morosidad en el pago de derechos vehiculares. Amado Cruz Malpica, alcalde de Coatzacoalcos, confirmó que dio positivo a COVID-19. A través de sus redes sociales, informó que presenta síntomas menores, pero se encuentra en aislamiento, por lo que suspenderá actividades en los próximos días. El pasado miércoles 29 de mayo, el presidente municipal admitía que ya existía un brote del virus al interior del ayuntamiento porteño, donde señalaba que su secretario particular, Noé García Jofre, se encontraba entre los contagiados. Mientras tanto, exhortó a la población a reforzar las medidas sanitarias para prevenir los contagios.